Bueno, ya se ha anunciado desde la gobernación que va a haber una gerente para el hospital de Chiriguaná. ¿Qué se puede esperar de ella? Bueno, frente a eso nosotros necesitamos una intervención oportuna de esta nueva gerente. Esperamos de ella responsabilidad y compromiso de trabajar por la S. Y mucha preocupación hay frente a la forma como se dio el nombramiento, pero a la vez el silencio que se sigue guardando desde el gobierno departamental. ¿Y por qué preocupación? Porque no se conoce en qué términos llega esta mujer. Entendemos que viene del sector privado y con una misión clara de tercerizar algunos servicios. En eso queremos explicaciones oportunas, no solamente en la asamblea, sino todos los chiriguaneros.